¿Cuántas personas aquí reciben una carta por correo de nosotros? 40, cariño. Y los demás, ¿cómo aprenden de esta reunión? Para el visitador. ¿Fisco? ¿Más bien más? ¿Fisco? ¿Fisco? ¿Muscriptor? ¿Está con la conquista de hoy? ¿Esta, señor? ¿Marianero? ¿Marianera? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien inclusivos sobre esta reunión? Sí. Sí, por el Facebook también. ¿Y cuántos reciben un texto de 33733? Bueno, el texto tenía bastante información. ¿Quién aquí no tiene cell phone? ¿Quién aquí no tiene cell phone pero no puede escribir textos? ¿Quién no puede escribir textos? ¿Quién no puede escribir textos? ¿Quién no puede escribir textos? Bueno, la primera cosa es que tenemos una... Y, ¿cómo se dice? ¿Grabar o guarde? ¿Grabar o guarde? y manden un texto a 33733 si ustedes no están en la lista si no reciben un texto de nosotros por favor tenemos un servicio que compramos podemos textar mucha gente la misma vez pero solamente tenemos pocas palabras pero podemos avisar de la próxima reunión nos vamos a mandar muchas textas solamente para reuniones importantes no más que tres textos por mes entonces si no ha si no está en la lista ahora por favor ahora si puede marcar mandar un texto ahora que dice carta ¿cuál es el número? ¿carta? ¿o tres tres? ¿siete tres tres? mande a tres tres tiene que mandar carta not to me pero 337334 es el número ¿entiendes? ¿entiendes? la persona que va a mandar el número ¿entiendes? sí no manda un texto a mí manda al 337333 ¿sí se lo va? escribe carta y cuando madre le dice que bienvenidos pero gracias para algo así son marcas son marcas 337333 y loca escribe carta y si puede hacerlo ahora y no se le avísanos pero yo creo que tenemos 150 personas en esta lista ahora ¿vienen? ¿vienen? ¿o cuál? ¿o chubi? ¿voy a escolar o chubi? ¿cubi? ¿empezamos ya? esperamos un poquito ¿qué opinan ustedes? ¿empezamos o ya? empezamos bueno yo soy si si no y como veis una post-historia de salsa organiza y somos un grupo de bestiares que cierra la parte de Moaki desde la calle primero uno la calle uno hasta 43 desde Brook Street hasta Oklahoma entonces hay 85,000 personas que viven en esta área hace 25 años la mayoría tenía blancos anglos ahora es la mayoría con hispanos ¿quién tiene más de 25 años viviendo en el universitario? no se encuentran hace 25 años como la mayor parte de la 27 había anglos y había una barrera la área donde los latinos eran muy pequeñas entonces el rol de nosotros es hacer entender los asuntos más importantes a la gente que vive en esta área y luchar para lo que queremos la gente las necesidades realmente exacto Tony Garnica es un ex-presidente es un ex-miembros todos son miembros si le gusta ron pero él es un ex-presidente del New Musk next que no una cosa que quiero decir que a veces Steve no dice algo que es bien importante de SAC es que tratamos de que la gente que esté en la mesa directiva sea de la comunidad para que realmente sea una organización que vele por todo lo que necesita la comunidad esa es una de las cosas que me gusta mucho de SAC por lo cual estoy trabajando ahí porque tratamos de ver las necesidades que están en nuestra área bueno danos un ejemplo de cómo trabaja SAC bueno voy a poner el ejemplo que estamos aquí de las licencias aparte de las licencias el año pasado bueno de seguir con mi historia los asuntos más importantemente por los últimos 25 años la seguridad la cuidar las viviendas la apariencia y la acuidad y cómo podemos mejorar la acuidad entonces los trabajos importantes como pase al trabajo es muy importante como la licencia entonces esos son los más importantes al SAC y es una nueva cosa desde 2007 cuando la ley cambia pero esos son los asuntos más importantes de la gente seguridad la experiencia de la seguridad y cómo maneja cómo entiendes ¿no? bueno me preguntaba Tony de un ejemplo las cosas que acaba de decir Steve sí son verdad cómo nos dimos cuenta que esas son las cosas más importantes nosotros mandamos cartas a sus hogares y ya las personas nos mandan decir cuáles son las cosas más importantes entonces SAC se enfoca en lo más importante para la comunidad por ejemplo estaba lo de las licencias que hizo SAC empezó a ir a las escuelas a decirles vayan a renovar su licencia porque después de este año ya no se van a poder renovar para que tuvieran 8 años de licencia ahorita ya casi a la mayoría se le está venciendo porque ya pasaron 8 años entonces nuestra meta es estar sirviéndolos a ustedes por eso es que estamos haciendo esto de las licencias y es por eso que sin ustedes no podemos hacer nada y antes que sigamos con la reunión quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar aquí y por los que han estado en las calles en las iglesias en las tiendas en su vecindario coleccionando firmas un aplauso para ustedes quiero informarles que tenemos más de 5 mil cartas ya en nuestra oficina lo cual es muy bueno nuestra meta ya saben son 15 mil y hicimos 15 mil copias y están en la comunidad ahora necesitamos su ayuda para que regresen las cartas hoy algunas personas también tenían las cartas que han estado llevando que es muy importante que hay otras así que esto solo así vamos a poder lograrlo cada persona si yo digo bueno pero yo no puedo ser 100 pero tengo 10 personas en mi familia que las pueden firmar esas 10 personas ya ustedes nos van a estar educando en la importancia de la licencia en por qué estamos haciendo esta campaña hoy empecé una clase de liderazgo en la escuela ALBA y ellos me estaban preguntando acerca del liderazgo de nosotros de los latinos y les estaba comentando que nosotros nosotros cada uno de nosotros tenemos un líder adentro y nada más que tenemos que sacar ese líder y pelear por lo que estamos necesitando y para poder pelear por lo que necesitamos necesitamos la unión y necesitamos la educación y no estoy hablando de educación en cuanto escolar sino la educación de que le vamos a ir diciendo a nuestros vecinos a nuestros familiares qué es lo que está sucediendo y la importancia de esta campaña y la importancia de que nos mantengamos activos ¿qué me refiero con activos? a ver ¿qué me puede decir cómo nos vamos a mantener activos? ¿con la los activos de la campaña? de conectar los firmas a los que están haciendo las reuniones y entrar a la gente a octubre de 21 exacto porque mucha de la gente está trabajando y nosotros ya vinieron a las reuniones y ustedes han visto que hemos tenido más de 100 personas en las reuniones entonces yo ya sé lo que está pasando pero no es solamente venir y escuchar qué es lo que está pasando sino que entonces ya ser embajadores en nuestras iglesias en las escuelas en la tienda a ver si estamos esperando en línea de algo y estar hablando de nuestros trabajos y no solamente a las personas que no tienen licencia sino también a las personas que tienen licencia a nuestros empleadores porque de la única manera que vamos a lograr nuestro objetivo es educando a las personas que no entienden en qué va a beneficiar una licencia de conducir porque no estamos pidiendo una reforma migratoria no estamos pidiendo un seguro social estamos pidiendo una licencia de conducir para que nuestras carreteras estén más seguras bueno entonces para esta noche queremos tenemos tres cosas discutidas primero que el progreso estamos con el progreso tenemos cinco mil pero queremos más firmas pero porque hoy es casi el fin de septiembre tenemos que enfocar esta noche en el evento de martes de octubre y la idea de las 15 mil firmas es para atraer 500 personas a una reunión grande e invitamos los candidatos para el gobernador y para el Green General hoy recibimos una llamada de Mary Burke ellos están pensando en venir a este evento si podemos obtener obtener uno de los candidatos será muy grande para nosotros va a ser va a ser va a ser un triunfo un triunfo que uno de los candidatos vaya bueno son cuatro candidatos que estamos que estamos invitando si va un candidato a gobernación y los de Attorney General si va uno de los dos o los dos ya es un triunfo de todos nosotros el esfuerzo valió la pena porque ahí es donde nosotros vamos a presentar nuestras necesidades y ahí es donde vamos a hablar acerca de los puntos tan importantes por qué debemos de tener una licencia de conducir entonces en este evento queremos obtener 500 personas o más o más pero 500 es el mínimo yo creo y eso es un 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 fuerte es una fuerte voz para la parte sures podemos obtener 500 personas que vienen a este reunión ustedes creen que sea posible que podamos lograr llevar 500 personas el 21 de octubre ustedes ahorita que están aquí están comprometiéndose a que ustedes van a ir el 21 de octubre y van a llevar a alguien el 21 de octubre entonces bueno que bueno entonces el progreso el progreso es como les decíamos tener las cartas tener a nuestra familia nuestros vecinos y a nuestros amigos que vayan y se comprometan a ir a esa reunión entonces eso es el progreso si yo ya tengo a una persona o dos personas que se comprometieron ya es un progreso eso es muy bueno ahora cuantos personas creen que tenemos en nuestra página de internet de licencias 7 casi 8000 personas de esas y se los dije al principio y se los vuelvo a decir si esas 8000 personas agarraron 3 personas y firmaron una carta imagínense cuántas cartas no te le dieron entonces es importante que no solamente digamos apoyo sino que tengamos la acción que demos ese pasito que a veces por miedo por pena por X cosa no lo hacemos entonces es importante que ya nos demos ese pasito hoy el estado que desde aquí han demostrado un liderazgo y tenemos que planear el evento entonces ustedes de los que estamos aquí vamos a platicar acerca de quién va a estar participando en diferentes comités porque ahorita ya estamos en la recta final y para en la recta final tenemos que prepararnos tenemos que ir bien preparados tenemos que estar bien organizados cómo vamos a tener el evento una pregunta ya se comunicaron con otras comunidades por ahí vienen las comunidades que también están haciendo aquí en Santos si de hecho de hecho de la área de Wisconsin de Wisconsin piensan traer un autobús de personas lo cual es muy bueno pero si imagínense si las personas de Wisconsin de esa área piensan traer un autobús de personas ¿por qué nosotros de aquí estamos aquí que no tenemos que viajar mucho mucho nada hasta las 52 llevar más personas entonces si se ponen a ver personas de Green Bay también querían que estuviéramos ahí este fin de semana para coleccionar firmas pero recordemos nosotros queremos hacer un impacto en el Southside queremos que vean este la campaña es para todo el Estado pero nuestro trabajo es en el Southside nuestros vecinos porque quienes nos pidieron que hiciéramos esto fueron ustedes y ustedes viven aquí que la noche con las otras comunidades no vamos a estar ignorando ignorando las otras comunidades pero la cosa es que esta lucha va a seguir el año que viene porque entonces antes del día de octubre 21 queremos enfocar en nuestra comunidad entonces después vamos a trabajar juntos con los otros grupos en otras partes vamos a aliarnos porque vamos a crear esa alianza porque tenemos que enfocar en obtener 500 personas entonces esta noche queremos pensar todos que están aquí ustedes con necesitamos más ayuda de ustedes necesitamos que se comprometan tenemos tres cosas que necesitamos ayudarnos primeramente tenemos 5 mil cartas todas estas cartas la mayoría tenían un nombre tienen un celular ¿no? un número que podemos poner en nuestro sistema para recordar que bueno hay esta reunión grande que necesitamos presencia en este evento conozco la gente de este tipo necesitamos de ayuda con esta si usted tiene computadora y tiene gmail usted puede ayudar de su casa puede encontrar cartas copias de cartas usted puede ah puede poner la información en el sistema los números la dirección de esa gente si por ejemplo una señora no pudo venir a la reunión vino hace ratito y se llevó mil se llevó mil cartas que ella en su casa este fin de semana las va a poner en la computadora para tener el nombre de dirección y número telefónico de esas mil personas lo más rápido que podemos entrar estos nombres y números podemos publicar con más gente más antes porque el día viene el día el día el día no viene ya está a la foto de destino entonces es una cosa otra cosa ¿cómo utilices logistics en español? logística ¿qué significa? logística logística básicamente quiere decir todo lo que va a ser en el salón donde la gente se va a estacionar quien va a estar dando la bienvenida donde las personas que tienen que apuntarse todo lo que es logística cuando la gente entre tarde tiene que apuntarse todo eso esa es la logística si entienden todo lo que es logística ¿verdad? ok y la otra cosa es el el programa el programa es ¿qué va a pasar en este evento? tenemos una agenda básica básica como ahora la agenda para este evento es 20 minutos para la gente de Southside de Milwaukee para ustedes vamos a hablar personas van a hablar pero el programa es ¿quién va a hablar? ¿yo? no el peor si la seguridad yo no vivo aquí en la parte sur yo trabajo para ustedes la triste no vive aquí en la parte sur ella trabaja para ustedes nosotros trabajamos para ustedes nosotros necesitamos que ese día entre ustedes alguien nos represente a ustedes no nosotros porque nosotros podemos ir y hablar pero así no se vale queremos que ustedes también estén participando y representen a su grupo entonces lo que queremos hacer es tres comités no exactamente comités pero si donde piensen usted que puede hacer si usted puede comunicar si usted entiende los puntos y bueno esa es la más divisa yo me entiendo porque necesitamos personas que van a hablar por toda la seguridad a ver levanten la mano lo que les gustaría estar en el programa en lo del programa ahora de quien se va a hablar de quien se va a hablar bueno ahí es donde vamos a presentar las cartas vamos a hablar acerca de la necesidad de la que vamos a hacer que vamos a hablar que vamos a presentar mire si alguien se pone en el grupo de programa vamos a tener otra reunión el próximo jueves y vamos a decidir que es lo más hay muchas necesidades en la comunidad vamos a poner en el grupo ¿ah? yo me entiendo el programa ok tengo aquí una opa me voy a pasar que las personas que estén interesadas en el modelo de desarrollo del programa pueden ajustarse bueno vamos a los tres ¿no? vale pero el programa bueno el programa para este evento primero más o menos 20 minutos nosotros gente de la comunidad va a publicar representar la comunidad a los candidatos ¿no? y la prensa y todo el mundo que está para al 500 ¿no? tienen que hablar al frente de 500 personas ¿no? ¿quién va a hablar? ¿qué va a hablar? ese es el 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 ¿usted puede ayudar con esta? ya no ese es más ¿qué va a pasar el día del 21? ¿quién va a hablar? ¿qué va a hablar? ¿entienden? ¿pueden hacer el inglés? lo místico es personas que pueden ayudar este día del evento si tenemos que decorar es una palabra la salón para decorar ¿cómo se dice? bien la gente cuando viene cuando el candidato viene debemos tener alguien que puede seguridad no pero que puede ser muy amable a esa persona ¿entienden? ¿cómo se dice? host busca para los candidatos y cuando llega tenemos que tener una persona invitada que va a estar al pendiente cuando lleguen los invitados pero todas esas cosas que no tienen que hablar enfrente del grupo no tienen que planear quién va a hablar pero usted tiene que arreglar la salón y cuando la gente llegue a esas cosas y dos cosas pueden hacer inmediatamente si pueden si tienen computadoras si pueden pasar a la oficina del SAC tenemos computadoras usted puede ayudar cualquier día primero voy a mostrar tres cosas que necesitamos de ayudar ahora y yo creo que vamos a reunir la próxima jueves ok vamos a reunir el jueves que viene para esos dos ok puede ayudar con los discos con los discos para que la maestra vamos a reunir la próxima jueves alguien tiene una pregunta en la salón de nuestra oficina en la conferencia alguien tiene una pregunta entiende si por decir para declarar y todo eso no quiere hacer el ok no pero esto es a las seis y media tendríamos que estar ahí y bueno estamos diciendo en la invitación seis hasta ocho pero vamos a contar a las seis y media ¿cuándo nos quedó un voluntario a cinco bueno el comité tiene que decidir qué necesitamos hacer para preparar para una manera importante ese es el comité que tiene que visitar el salón de sorbón chequearlo antes del evento sigue en el comité nos podemos organizar entonces aquí el espacio es de logística también logística quiere decir todo lo que es el salón alguien que vamos a tener para que vaya a estar en las mesas el que vaya a estar pendiente cuando vengan los candidatos si vamos a entregar los candidatos y es como colaboración de todo de nada que va a hablar para nosotros el programa estas personas solamente tenemos que pensar en qué vamos a decir y quién va a decirlo entonces ellos pueden cortar eso y el logístico todo el resto del evento tiene un poquito de un poquito de arriba tenemos 5.000 cartas que tenemos que poner en la computadora si la gente quiere dar horas voluntarias para ayudarnos a poner eso en la computadora pueden registrar datos de toda la gente que está para la computadora o si tienen sus hijos y sus hijos necesitan horas voluntarias o tienen que hacer comuniones de su escuela pueden venir y hacer si son 10.000 cartas se tienen que registrar 10.000 cartas se tienen que hacer un por uno ahora si hay gente que lo está haciendo ahí la computadora ahora tenemos dos personas en el sistema ¿alguna otra pregunta? si en la parte también tenemos hojas extras para la gente que se queda llevando algo que se que salir de alguien que tiene que ayudarle lo hace o si ahí está entonces piensen que puede hacer si puede hacer el de la gente tiene que tomar la de esta poquera le llaman a o después de la noche si quiere llevar cartas esta noche yo puedo llevarles para meterlos al barco de información me voy a tener si disculpa me voy a tener si si ah no no eso están chicas hay tres que mande uno dice logística otro dice programa bueno yo puedo asegúrense de que de que se apunten ahí ok y cuantos ustedes ya tienen la camiseta ok como está ok los que ya tienen la camiseta queremos que usen la camiseta donde estén coleccionando las firmas pero si no la usan entonces queremos que esta camiseta la osilice el día de evento tenemos las camisetas en la oficina ahora la última vez que traímos las camisetas la gente nada se las llevó y no subimos ni quien se las llevó ni nada hacerte que ahora lo que queremos hacer es que vayan a la cocina y queremos apuntar su nombre y se pueden llevar la camiseta y ahí les platicamos de la camiseta aquí aquí tiene dudas sobre cuál es la logística y para cuáles yo les voy a para el primero del 21 de octubre el 1 de octubre nos está en la gran reunión que se llama que es conozca gente tipo en español estamos poniendo candidatos conozcas gente o sea con otras palabras la gente nos vamos a a reunir con los candidatos para que los candidatos nos ofrezcan o nos traten de ganar lo tanto sí ok patricio ¿no? ¿no? ¿otras preguntas? entonces antes de decidir la pregunta si puede llevar a para una de estas cosas ¿de adentro para rama y todos entienden lo que es? ¿de que entienden lo que ok entonces la otra cosa que queremos regresar a nosotros podemos obtener más firmas porque tenemos 5 y podemos obtener más y tenemos bueno el 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 la 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 vamos a reunir aquí en sac nosotros invitamos todos los pastores y principales de las escuelas y las líderes de los agentes en la corte sur a ellos todos invitamos a ellos para ayudarnos en educar la gente la gente que las iglesias y las escuelas tienen entonces yo creo que algunas de las iglesias y algunas de las escuelas van a distribuir los papeles a través de sus miembros una de las iglesias San Rafael está de acuerdo que nosotros podemos después de la misa en la nuestra semana pero el día el 4 y 5 de octubre podemos ir a hablar sobre eso es para después de la misa si queremos y ellos van a hacer un lucho en la misa si alguien hay un miembro de San Orión ok yo no entiendo pero yo estoy en la parte sur y puede publicar con su pastor para yo no voy a ir a San Rafael pero yo voy a Guadalupe a la iglesia de Guadalupe con el padre José Moreno si no sé porque yo llamé a él tres veces y cartas y no responde usted puede hablar con él si mis hijas son una y ya si yo creo que si pero si usted puede pasar como que pasa ser maestro una mañana todo tiempo en mi iglesia también el pastor ha venido a la reunión aquí también al el centro cristiano de américa es la iglesia cristiana pero mi apóstol ha venido aquí a reuniones para apoyar reformas de inmigración y todo eso ha venido aquí está en la musquigo en la 20-25 de la musquigo se llama este Gilberto López bueno y cuánta gente está en esta iglesia los domingos a las 11 y media que puede obtener 100 más después de una religión ¿cómo se llama otra vez para la iglesia centro cristiano de amor y restauración y el pastor es Gilberto López López está la musiquión si 20-25 al sur de la musiquión gracias otras iglesias que tenemos aquí también si ustedes pueden hablar con sus factores con los tribunales de la escuela pueden venir el día primero a hablar con porque vamos a tener un ris yo sé que lo acaba de decir pero es importante que los líderes de las otras organizaciones también vengan porque como les digo no es nuestra campaña es la campaña de ustedes entonces si entre todos nos unimos podemos lograr más cosas entonces tuvimos una apenas el jueves el jueves y vamos a tener la otra el día primero entonces es importante o líderes de la comunidad o las iglesias los pastores los principales la escuela Carmen por ejemplo ya se comprometió en que va a dar a todos los estudiantes con información acerca de la reunión y también la carta entonces es importante la escuela ALBA también South Division también va a poner la información ahí entonces entre nosotros si nosotros tenemos un conocido o tenemos a alguien en esa organización que nos pueda ayudar o que se pueda unir es importante porque a veces si yo les escribo y no me conocen pues a veces no me responden o sí pero si ya ustedes están ahí pues ya saben de qué es y que va a afectar específicamente a la comunidad que no es algo que no tiene importancia sino que es importante el primero de octubre es de las nueve a las diez y media los principales y pastores principales y pastores y organizaciones pero esto es de la tarde o de la tarde no de la mañana de la mañana en horario del trabajo de ellos bueno entonces hay más ingresos aquí ok so otra cosa señor Alberto no podemos escuchar a ellos nos contestan ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? bueno en la escuela sí está inscribimos en la escuela ¿cómo se llama? ¿yo como yo? ¿no? ¿alguien habló aquí? no ¿no está? sí ahí habló alguien grabó bien querido tiene que hablar fuerte que mandaron alguien ellos a hablar de las licencias de los robins que ha dicho la gente con los niños de ahí ¿en dónde? casi las de casa buscaban los adverso en la junta mandaron un saludo que se escuche en la gente porque como ahorita los niños hablan y así pues la gente no se pone una pregunta de lo que la gente va a decir ahí porque yo siempre voy a la junta así bueno los pido disculpar porque me habían dicho de la reunión la semana anterior y yo fui y no había reunión y me dijeron que era la siguiente entonces cuando fui ya este jueves yo tenía un compromiso y sí tuvimos que mandar a alguien así que sí pero era muy querido y pues bien hay una firma si hasta estaba sorprendida cuando me entregamos dos dije ¿también? dos o dos es como necesitamos pero la gente no se pone otra porque también para sus hijos porque otros años la 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 escuela estaba llena y ahora me dijeron para sus hijos mi rosa o mi gente no lo tengo ahí y yo sí voy a la junta y yo tengo rosa 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 esta reunión me dice sí pues porque andas haciendo este planes cuando he estado en el restaurante así que estoy aquí pero es importante es importante ok bueno entonces estamos comunicando con los ingleses de las escuelas yo creo que tendremos el sábado 4 de octubre cuando ya vamos a tratar de como se dice en Kansas vamos a reír aquí para un campus entonces vamos a caminar acerca de la oficina aquí vamos a entre y la 27 y la 20 desde Greenfield hasta Mitchell Burnham vamos a caminar rural people con rural si podemos obtener 10 de ustedes vamos a enviar un texto también obviamente podemos obtener más gente que está aquí esta noche es vamos a vamos a tratar de tener más firmas el día sale si para 2 desde la 1 hasta 3 porque yo tengo que pasar por ser mapeada para la misma si hay voluntarios para el sábado o cuarto de el público bueno estamos aquí si 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 puede vamos a enviar un texto vamos a rellenir el autor prensa el día 14 una semana antes del evento vamos a invitar la prensa para anunciar el programa y el evento de la semana siguiente que tiene y necesitamos gente para esto también las personas y posiblemente las personas que están en el programa pueden hablar de la prensa y el curso y el último es el día 21 visitamos todos de ustedes en esta región el día 21 está bien el martes 14 día las 6 y media también aquí esa es la conferencia de prensa va a ser a las 10 por la mañana pero vamos a invitar a gente por texto pero necesitamos vamos a recitar nosotros de la comunidad que habla con la prensa mejor que yo yo puedo publicar con la prensa pero mejor ustedes hablan con la prensa entonces su estudio es el asunto del interés entonces la próxima semana que viene si te da firmado para ayudar en una de ellas con mi comité logística logística program el jueves que viene seis y media primera profesina la de la iglesia de la iglesia y de la iglesia de la iglesia para recordar el capó este puede pasar todos los días Si pueden ayudar con esta, vamos a hacer cartas para dar un tiempo, una hora que pueden pasar por la cocina, o pueden hacerlo en su casa, vamos a mandar una cantidad de cartas, ¿entiendes? Entonces, esa gente no tiene que ir a reuniones, esa gente tiene que ir a reuniones. La próxima vez, ¿está bien? Entonces, todo mundo, todo. Es el sábado 4 de julio a 1, ¿qué va a hacer? ¿Va a comenzar de aquí a las 27 caminando? Vamos a venir en nuestra cocina, en el otro lado de la mesa, y vamos a ver cuánta gente tenemos. Vamos a, si alguien no habla inglés, vamos a arreglar nosotros, y vamos a caminar por, aquí, por, depende de la cantidad de gente que tenemos, pero la idea es para pasar entre Lake Mulvart, la mente, desde Greenfield hasta Burnham. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Preocupaciones? Bueno, es todo para esta noche, si no hay más preguntas, si más gente quiere ayudar con estos proyectos, por favor, aquí, ese es el programa, aquí. Sí, no hay algún papel para dárselo al padre, porque a lo mejor no voy a saber explicarlo, y ya con el papel del barrio, ¿no? ¿Preguntas? Perfecto. Sí. Sí. Secondary story. Coming. Coming. OK. ¿Otro favorices? . Yes. . Gracias.